No sé si ustedes oyeron que el bolero es italiano, que el mambo lo inventó un chino, y el guaguanco es australiano. La rumba vino un marciano y dijo que era de allí, Mozambique y cha-cha-cha son ritmos de los coreanos. De Rusia vino el danzón, y la guaracha, mi hermano, esa la inventó un enano que vivía por Nueva York. Si todos esos ritmos son de otros lugares lejanos, que alguien diga por favor que inventaron los cubanos. No me la robe, no me la robe. Bailala y gozala, pero no me la robe. Si ahora en serio estuviera aquí, vería su música en alza, lo único que montuno ahora le dicen la salsa. No me la robe, no me la robe. Bailala y gozala, pero no me la robe. El otro día yo vi a un grupito de senceros, tocando el último hit desde el sexteto habanero. No me la robe, no me la robe. No me la robe, no veo. So duele de la madera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!